Yo, yo, dice Carlos González, el Tamagotchi No, yo, dice Carlos González, el Tamagotchi No, yo, dice Carlos González, el Tamagotchi No, yo, dice Carlos González, el Tamagotchi ¿Qué es otra ventaja si cultivas ese amor? No, yo, dice Carlos González, el Tamagotchi No, yo, dice Carlos González, el Tamagotchi No, yo, dice Carlos González, el Tamagotchi No, yo, dice Carlos González No, yo, dice Carlos González, el Tamagotchi No, yo, dice Carlos González No, yo, dice Carlos González, el Tamagotchi No, yo, dice Carlos González, el Tamagotchi con las manos, la mente, los ojos del mexicano y entonces cada elemento es diferente al otro. Todos son valores únicos porque son artesanías que vienen de arte. Sí, y ayer estaba viendo precisamente unos vestidos mexicanos bordados hermosos, de cada lugar le ponían en la etiqueta y cuántas horas se llevó a mano ese trabajo. Muchas gracias. Aquí este programa igual, cada interpretación es diferente, una sale bonita, otra sale regular y otra de plano mala, pero es que es una interpretación única la tuya en la guitarra en este momento, ¿no? Nunca me había salido así, pero sí me salió así. Sí, tratamos de que sea artesanal, como tú dices esto. Y si lo toca más tarde, pasa lo mismo, lo toca de otra manera, distinta. ¿Es todo feliz? No, no se repite. ¿Recuerdas? Hay una película, creo que en Canasta de Cuentos Mexicanos, hay una historia de unos extranjeros que vienen y ven una canastita muy hermosa que hacen los artesanos de ahí y la quieren comprar por cantidades, muchas, ¿no? Y entre más les pide, entre más es la demanda a ellos, los artesanos las dan más caras, porque es más trabajo, porque es más tiempo, porque cada una de ellas es artesanal. Oye, fíjate que algo en mi camino me gustó, en una tienda, fuimos y eran varios bordados, ¿no? Y era un huipil, y lo vimos primero cosido a máquina, ¿no? Con máquina. Y preguntamos si tenía con bordado a mano, ¿no? Bueno, y nos dijeron sí, sí, y nos enseñaron, ¿no? Pero resultó que tenía el mismo precio, que no importaba si era máquina o a mano. A mí como que eso no me pareció. No, está mal la tienda, ahí sí. Está mal, sí. Se lo dijo muy fácil. Acabamos de estar en Aguascalientes, que es clásico en ese tipo de arte tejido, ¿no? Sí, el de sílabo. Sí, pero ni ellos mismos valoran, ¿no? El arte de los artesanos en toda materia, textil, en todo. Por eso también nos regateen. Es muy feo que regateen un trabajo que les cuesta, no días, meses a veces, una pulserita o un collar. O desde el aprendizaje en la niñez. Así es. El problema es que ahora están llegando chinos. Sí. Sombreros de charro chinos. O artesanía china. Guitarra china. Sí, sí, sí. Oye, Héctor, fíjate que aquí en México tienen los corralones llenos de carros, ¿no? Los que ya no recogen chocados y el gobierno no lo tiene lleno, que ya ni les cabe. Tienen montones enracimados, uno tras de otro. Llegó un chino de por allá de fabricar cosas de por allá de fierro. Le digo, ¿cuánto quieres por tus carros? Que no ocupen. Pues tanto, un remate, ¿no? Pues mándamelos para China, ¿no? Y ahora los están haciendo varía en China y nos las mandan para acá. Varía en China para las construcciones. Sí, sí, sí. Y aquí están los carros ahí podridos, nadie les hace caso. Y ahora ya se los están apachurrando todos los carros y los están mandando. Hay que aprender a reciclar tanto que desperdiciamos en este país y todo eso puede ser de un valor todavía explotable. Fíjate que también otra cosa que encontré fueron los rebozos. Dije, yo no puede ser. Hasta en una cajita de madera y medio en China yo dije, no es posible, ¿no? Eso es lamentable porque además no tiene la calidad de nuestros productos hechos aquí, ¿no? Realmente ves los trajes típicos de cada área. Yucatán que tiene tan bonitos trajes elipílitos, esos trajes tan bonitos que hay en Chiapas, en Oaxaca. En las siete regiones tienen diferentes tipos de trajes. Es maravilloso nuestro artesanía. Ojalá que nosotros mismos nos compremos por lo menos un traje. A ver, ¿quién en septiembre? Nada de que tiritas de colores verdes con blanco y rojo. No, no, no. Usted comprese un traje. Luzca su país, su imagen, su estampa, ¿no? Sí, pero los mexicanos no. Mira, los domingos te metes a artesanía en la ciudadela, ¿no? Ahí donde están. Lleno de gringos, Héctor. Puro gringo y ningún mexicano. Puro gringo comprando cosas. Pero fíjate que esos adornos que dice Mariana, resulta que también son chinos. Todos los de septiembre, todos esos ya son chinos, dices, los sombreritos, los rebositos, todo eso ya también. Pues hasta el mole, porque está llegando Chile cosechado en China, que ni siquiera tiene el sabor y el picor del producto nacional. Pero es que mientras a nosotros nos parece que un producto es valioso porque es único, a ellos les parece que es valioso porque todos son iguales. Porque ya saben a qué va a saber, cómo les va a quedar, cuánto les va a costar, y acá no. No saben si es la misma talla, si es el mismo sabor o si es el mismo valor. El otro día vi un producto en una tienda naturista, que era una fibra a base de nopal. Fue mi sorpresa tremenda cuando me di cuenta que decía que era chino. Imagínate ellos el nopal, le están dando la importancia que nosotros no le damos aquí.